Nunca se conocieron del todo sus motivaciones, pero Jeanne Weber, la estranguladora de París, pasó a la historia por ser una asesina en serie de niños. Niños, a los que estrangulaba sin piedad. Mientras que unos la consideraban una enferma mental, otros, llevados por la superstición imperante en la época, creyeron que actuaba, por el efecto de un embrujamiento. Jeanne nació el 7 de octubre de 1874, en una localidad del norte de Francia. Tras viajar a París en busca de trabajo, contrajo matrimonio y tuvo tres hijos. Dos de ellos fallecieron de manera misteriosa, con unas marcas rojas en el cuello, que el médico confundió con algún nuevo tipo de bronquitis. Compadecidos, sus vecinos le dieron trabajo como cuidadora de niños. Las muertes se fueron sucediendo, y siempre de la misma manera. Los pequeños aparecían con el cuello marcado de color escarlata. La justicia se equivocó al creer el testimonio, de un elocuente doctor, Leon Toino, que actuó como defensor en el juicio contra Jeanne. Aseguraba, que todo era debido a la casualidad, y a una persistente plaga de enfermedades del pulmón. Aquella teoría, se desmontó, en 1907. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Oye, más allá de que los asesinos en serie más famosos hayan podido ser hombres, y de que hoy nuestra protagonista sea mujer, hay un hecho que convierte este caso, en mi opinión, en una historia singular. Me refiero al método con el que la asesina, Jeanne Weber, mataba a sus víctimas. Además de que eran niños, y además del final que tuvo. Hoy vamos a hablar de una estranguladora, ¿verdad? Efectivamente, en realidad no es algo tan raro, tan atípico. Aunque suele ser frecuente que hoy día los asesinatos se comitan por medio de armas de distinto tipo, desde pistolas o revólveres, hasta navajas o cuchillos, existe una tendencia en el ser humano que lo impulsa a atacar usando sus propias manos. Digamos que es una especie de instinto primario, de instinto ancestral. Cualquier psicólogo podría hablarnos en profundidad sobre esa sensación de dominio que siente el agresor al apretar el cuello de una víctima indefensa hasta que ésta queda inerte porque ha llegado a la asfixia total. El asesino siente poder, se siente superior. Es él quien decide el final de su víctima mientras la ve agonizar, mientras ve cómo su rostro se va volviendo azulado, cómo los ojos van mostrando microhemorragias por el estallido de los vasos sanguíneos. Oye, José Manuel, ¿se sabe ya si la muerte, cuando es por estrangulamiento, es una muerte rápida cuando uno se enfrenta a este tipo de experiencias? Bueno, sí, supongo que aunque, sobre todo agónica, ¿no? Supongo que aunque solo sea por el hecho de que sabes que vas a morir, esa agonía está presente, con lo cual tampoco se puede determinar el hecho de si es más rápido o menos, ¿no? Depende de las características de cada persona. Esos y los expertos aseguran que las víctimas suelen perder el conocimiento a los pocos segundos. Otra cosa es el momento de la muerte. El tiempo que transcurre entre el inicio del estrangulamiento y la muerte propiamente dicha puede variar dependiendo de diferentes factores. Ya lo decía antes, si la persona, por ejemplo, es de carácter tranquilo o incluso si es un niño, suele durar un poquito más, lo cual, evidentemente, no es ningún alivio. Los inquietos sí suelen morir antes, quizá porque consumen más rápidamente el oxígeno en los momentos justamente previos a la agresión. Además, no todos mueren por la falta de oxígeno que se produce en el cerebro. Algunos fallecen, por ejemplo, de un paro cardíaco al producirse una enorme presión sobre el nervio vago. Digamos que los órganos internos se van colapsando según van pasando los segundos. En todo caso, el tiempo general estimado para una muerte por estrangulamiento, un tiempo medio, es de unos cinco minutos. Vamos a iniciar el periplo por la vida de Jeanne Weber. Una mujer siniestra, que vio la luz en el seno de una humilde familia de pescadores. Jeanne Weber, nacía el 7 de octubre de 1874, en un pueblecito al norte de Francia. Cuando llegó a la adolescencia y siendo consciente de los problemas económicos que la rodeaban, decidió viajar a París, a probar fortuna. ¿Cómo fue su vida a partir de ahí? Corría el año 1888 y, aunque no todo fue de color de rosas, Jeanne logró trabajo como asistenta en diferentes viviendas parisinas. Pero todo cambia cuando, en 1893, conoce a Marcel Weber, con el que se casa y del que toma su apellido. Fue el principio de todos sus males. Marcel era un alcohólico en paro y sin ningún tipo de intención de encontrar trabajo. Eso sí, se gastaba el salario de su nueva esposa bebiendo y jugando en las tabernas. Esa situación provocó que tuvieran que marchar a vivir a una destartalada vivienda en el barrio de Montmartre, una zona conocida por los bajos precios de sus casas, y Jeanne comenzó a trabajar cuidando niños de familias pudientes. Bueno, allí en el nuevo hogar nacieron los tres hijos de esta pareja tan singular. Hay una fecha clave, José Manuel, el año 1905. ¿Por qué? Es una fecha muy negra, porque en ese año murieron dos de sus hijos. Lo hicieron a la vez, de manera insólita. Ambos presentaban unas marcas rojizas en el cuello que llevaron a pensar al cándido médico que llevó el caso que se trataba de algún tipo de bronquitis. Quizá no indagó más porque hablamos de una época en la que la muerte de niños por escarlatina, por bronquitis, por sarampión, era relativamente normal entre la gente pobre. El joven matrimonio empezó a resquebrajarse tras este suceso y la propia Jeanne cayó en las garras de la bebida. Quizá compadecido por su situación, varias personas de su entorno les dejaron a sus hijos a su cargo para que pudiera ganar lo suficiente como para seguir adelante. De hecho, su propio cuñado, Pierre Weber, le confió a dos de sus niños, Georgette, de año y medio, y Suzanne, de tres años. Dos niños que fallecieron igualmente en extrañas circunstancias. El 2 de marzo de aquí, 1905, Georgette amaneció muerta, con marcas rojizas en el cuello. Susanne lo haría una semana después, tras sufrir unas extrañas convulsiones. Jeanne delante de todos, lloraba desconsoladamente estos fallecimientos. La historia se repitió cuando Jeanne, quedó a cargo de su sobrina política Germaine. Cada vez que se quedaba con su tía, comenzaba a sufrir convulsiones, y aparecían marcas en el cuello, una constante en el entorno de la mujer. En la tercera ocasión, volvió a ocurrir. La niña fallecía. Los moratones en el cuello pasaron desapercibidos, una vez más, para médicos y doctores. Insólitamente su cuñado, le dejó al cuidado de su otro hijo, Marcel, quien también murió al poco tiempo. José Manuel, estas muertes de estos críos, en periodos de tiempo, en fin, muy continuos, y además, siempre en los alrededores de Jeanne, supongo que haría que se saltaran las alarmas en París. Efectivamente, eso era algo inevitable. Estaban falleciendo demasiados niños, y la vinculación de Jeanne con ellos era demasiado evidente. Aún así, al principio, nadie la señalaba como culpable directa, aunque a todos les parecía raro ese incremento de la mortalidad infantil, en aquel barrio concreto. Pero todo cambió para Jeanne Weber, el 5 de abril, cuando su cuñada tuvo que salir de compras, y le dejó a cargo por poco tiempo de su hijo Maurice, de 10 meses de edad. Al regresar, la madre pilló a Jeanne con las manos en la masa, o más bien en el cuello del niño, y con la mirada completamente enloquecida. La malvada mujer estaba estrangulando a Maurice, que se debatía ya entre la vida y la muerte. La rápida actuación de los médicos le salvó la vida al pequeño. A la vez, la asesina de niños había sido desenmascarada. Jeanne Weber fue detenida en ese mismo momento. Fue increpada por todo el barrio. De no ser por la pericia de los agentes, hubiera sido linchada allí mismo en la calle. La mujer fue encerrada en prisión, e interrogada por el inspector Coiret, encargado del caso. Rápidamente, enlazó todas las historias de niños muertos. Los pequeños fallecidos habían estado con Jeanne en sus últimos momentos. Todo parecía cuadrar. Por fin parece que alguien toma conciencia, y consigue conectar aquellas extrañas muertes de niños. O sea, trabajo pensar que nadie hilara, claro, estamos hablando de 1800, que nadie hilara que niños con síntomas parecidos, con marcas parecidas, y siempre un denominador común. Esta mujer... Es algo que nos suena rarísimo, y además tuvieron que fallecer bastantes niños, tuvo que pasar bastante tiempo, hasta que alguien se fijó en esos detalles tan curiosos. Fue precisamente el inspector Coiret el que conecta... Un detalle curiosos y contundentes, además, ¿no? Sí, sí, y uno detrás de otro, ¿no? Pero por suerte, en un momento determinado, este inspector Coiret conecta todas aquellas muertes, y la mujer fue finalmente acusada de asesinato. El juicio comienza el 29 de enero de 1906, pero ocurrieron cosas insólitas, impensables, en cualquier otra situación. Durante la vista, se contó con la presencia del doctor León Toinot. Este hombre tenía un grandón de gente, es una tremenda capacidad de oratoria, pero eso no era lo malo. Lo realmente increíble fue que aseguró, además con argumentos científicos, que las muertes de los niños a cargo de Jeanne fueron debidas a causas naturales. Hablaba de la posibilidad de algún tipo de bronquitis, desconocida hasta entonces, que dejaba aquellas marcas en el cuello de las víctimas. El juez no pudo menos que apreciar aquel testimonio, sobre todo viniendo de un científico. Ahora bien, en cuanto al comportamiento extraño de Jeanne, esa mirada de loca cuando la atraparon con las manos en el cuello de su última víctima, León dijo que, debido a las muertes de sus propios hijos y a las desgracias que parecían seguirla a todas partes, se había vuelto loca, o que quizá estaba embrujada. El caso es que el médico dijo literalmente lo siguiente, el comportamiento de la acusada obedece sin duda a un acto de embrujamiento y a las constantes ofensas y vituperaciones a las que ha sido sometida. Recomiendo su ingreso en una institución mental. O sea, me estáis diciendo que todas las pruebas del doctor, este León Toynot, fueron a favor de la asesina. Todas a favor de la asesina. El médico lo achacaba todo a enfermedades extrañas e incluso a la casualidad. De hecho, León publicó sus conclusiones en una importante revista científica, convirtiendo a Jeanne en una persona popular, en una especie de víctima de las circunstancias que estaba en boca de todos. El juez no pudo hacer otra cosa que absolverla y dejarla en libertad. Eso sí, sus vecinos ya no se fiaban ni un pelo de ella, no se tragaban las historias rocambolescas de aquel desacertado doctor. Así que Jeanne no tuvo otra cosa que hacer que marcharse a la campiña francesa donde encontró trabajo. Bueno, quizá va a parecer que ahora cambiamos de historia. ¿No es así? Presta atención. Una familia acaudalada de la localidad de Villadier, en la región de Indré, contrató a Madame Mourinet, una niñera de la zona, para que cuidara de su pequeño August. El 7 de abril de 1907, el chico comenzó a tener convulsiones, por lo que llamaron inmediatamente a un médico. Cuando llegó, el niño ya estaba muerto, y en su cuello aparecían unas sospechosas marcas rojizas. El doctor dictaminó en un primer momento meningitis. Pero pocos días después, el propio facultativo, estaba leyendo un periódico, en el que se hablaba de Jeanne, y en el que aparecía su retrato. Era la misma mujer, que se hacía pasar, por Madame Mourinet. Me imagino que ahora sí, José Manuel, que Jeanne sería detenida y condenada. Fue detenida, pero no condenada, porque, por desgracia, volvió a suceder algo insólito. Ante la ira de la opinión pública, el ya conocido doctor León Toinot, se ofreció para llevar el caso, en esta ocasión, gratuitamente. De nuevo, con su fluida verborrea, concluyó que Auguste había fallecido debido a unas fiebres de origen desconocido. Una vez más, la estranguladora de París quedó libre de toda culpa. Bueno, libre de toda culpa, pero supongo que alejada de cualquier niño, ¿no? Es que eso es lo sorprendente. No te vas a creer dónde le dieron un puesto de trabajo. Resulta que el presidente de la Sociedad Protectora de los Niños, el doctor George Bunyot, creyéndose el testimonio del doctor León, quiso desagraviar a la presunta inocente dándole un trabajo en el orfanato de Orgenville. Imagínate, una asesina de niños trabajando rodeada de chiquillos. Y como era de esperar, la mujer fue descubierta estrangulando a uno de aquellos niños. El doctor Bunyot, avergonzado, la despidió, eso sí, sin dar a conocer el hecho, intentando escapar un poquito del escarnio público. Jean Weber regresó a París, donde sin dinero y abandonada por su marido, sólo pudo optar a vivir en una pensión de mala muerte y a ganarse el sustento por medio de la prostitución. Y lo vuelve a hacer. En aquella misma pensión fue pillada infragante y estrangulando a Marcel Poirot, hijo de la patrona. No pudieron hacer nada por el pequeño, que ya había fallecido cuando la separaron de las manos de la asesina. José Manuel, ¿qué dijo? Porque supongo que volvió a intervenir el doctor Toinot. ¿Reconoció su error? Sí, esta vez el doctor Toinot no pudo menos que reconocer que se había tratado de un verdadero asesinato. Eso sí, mantuvo su tesis anterior. O sea, aseguró que Jean había asesinado a Marcel debido al trastorno que la sociedad le había causado. O sea, mantenía que aquel era su primer infanticidio y culpaba de la muerte del niño, poco menos que a la sociedad. Quizá debido a ello no fue ajusticiada. Se libró finalmente de la guillotina. Llegados a este punto, me surge una duda. ¿Son frecuentes los casos de mujeres que asesinan a niños? Me refiero de asesinas en serie de niños. Hombre, frecuente no, por suerte, pero sí se han dado casos a lo largo de la historia. En ese sentido, merecería la pena resaltar otro caso ya clásico, el de María Catherine Swanenburg, nacida en Leiden, en los Países Bajos, el 9 de septiembre de 1839. El malinconado en su interior parece que afloró pronto a la superficie. Era hija de Clemen, de Swanenburg y de Joan Dicham. Pues bien, ellos mismos, sus propios padres, fueron sus primeras víctimas. Ambos murieron en extrañas circunstancias y a la vez en 1880 y luego se supo que habían sido envenenados, algo que formaría parte del modus operandi de esa mujer. Bueno, estamos hablando no de una estranguladora como nuestra protagonista, Jeanne Weber, sino de una envenenadora. Sí, efectivamente, el veneno era el arma que usaba María en todos sus crímenes. Esas muertes sospechosas siguieron además las de sus dos hermanas que fallecieron siendo muy pequeñas. El asunto daba la impresión de haber cambiado cuando el 13 de mayo de 1868 la mujer contrajo matrimonio con Joans van der Liden y con él tuvo una descendencia amplia, cinco hijos y dos hijas, pero nada había cambiado en realidad, lo único es que ella no quería matar a sus propios hijos y entonces daba la apariencia de que se había rehabilitado. Además, por otra parte, los asesinatos que ella cometía siempre tenían un motivo económico. Me explico. Ella empezó a trabajar cuidando a niños enfermos. Esos niños tenían un seguro médico, con lo cual, si ellos fallecían, ella cobraba parte de la póliza. De ese modo, entre 1880 y 1883 envenenó, que se sepa con seguridad, a 27 niños, aunque las autoridades sospechan que el número podía ascender casi al centenar. Además, los que no murieron tuvieron problemas crónicos de por vida debido precisamente a la ingestión del veneno arsénico, en este caso. Oye, José Manuel, ¿cuándo y cómo se descubren las andanzas de este personaje? Fue en diciembre de 1883 cuando la pillaron en Fraganti intentando envenenar a toda una familia holandesa. El juicio tuvo lugar el 23 de abril de 1885 y, como es lógico, fue hallada culpable. La condena la llevó a cumplir cadena perpetua en un correccional en el que falleció finalmente en 1915. Una mujer que el juicio fue en 1885, fallece en 1915. En el siglo XX, más a final de 1900, ¿hay datos de mujeres asesinas en serie de niños? Hubo un caso muy sonado cuya protagonista fue Beverly Gail Allitt, una mujer nacida en Lincoln, Inglaterra, en 1968 que aprovechó su profesión de enfermera y su trabajo como coordinadora en la Universidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Grafann y Kesteven en Lincolnshire, en Reino Unido, para cometer sus crímenes. La mujer ya había acudido tiempo atrás al mismo hospital donde después trabajaría, pero lo hizo como paciente. O sea, ella llegaba con lesiones en las manos pero eran tan repetitivas que los terapeutas se dieron cuenta de que ella misma se autolesionaba. Es decir, que además de esta desviación de asesinar y en este caso a niños, esta mujer sí que parece que presentaba todo un protocolo de problemas mentales. Sí, los tenía. Existe un síndrome que provoca que el paciente se autolesione para llamar la atención de los demás. Normalmente es por medio de cortes en las muñecas casi nunca profundos porque el enfermo en realidad no busca el suicidio. Aunque Beverly no se cortaba si se provocaba daños que no pasaban desapercibidos a los médicos. El caso es que terminó sus estudios y fue a parar como enfermera al pabellón 4 del hospital que conocía a la perfección. Y la verdad es que fue una chica a priori muy apreciada por sus compañeros y por los padres de los pacientes. Daba un poquito la impresión de ser alegre y de estar muy comprometida además en su trabajo. Por lo que he ido leyendo esta semana en la documentación el hecho de que aumentara las estadísticas de muerte en ese pabellón supongo que sería la primera alerta la primera alarma de que algo y alguien estaba en fin haciendo algo que no era normal. Claro, todos esos detalles se convirtieron en el motivo de una sospecha pública. En el año 1991 las autoridades del hospital se percataron de que en ese pabellón concreto el pabellón número 4 la tasa de niños fallecidos no era normal. Aún así como no tenían motivos para sospechar de nadie lo dejaron pasar. No sabían que Beverly había asesinado ya a tres niños con inyecciones de potasio. Como la muerte se produjo por fallo cardíaco nadie pensó que podría existir detrás una mano negra. Además cuando moría un niño ella se mostraba totalmente destrozada delante de los padres como si sufriera casi tanto como ellos. Pero al final se descubrió su participación en los hechos cuando fallecieron cuatro niños más uno de ellos de apenas 15 meses. ¿Qué tal fue el juicio en este caso? Hombre fue complicado condenarla porque ella se declaró inocente en todo momento pero los especialistas que participaron en el proceso siempre aseguraban que las víctimas habían fallecido por la administración de sustancias letales. Además se pudo demostrar tiempo después que Beverly era la única enfermera que estaba cerca de las víctimas en el momento de producirse esas muertes esos fallecimientos. Finalmente en el año 1993 ya sí fue declarada culpable de la muerte de cuatro niños aquellas que se pudieron demostrar y la sentenciaron a 13 cadenas perpetuas. Incluso se llegó a realizar una película titulada El ángel de la muerte basada en la vida de esta asesina de niños que hoy día sigue viva en el hospital de seguridad en el que cumple condena. Se habla de un síndrome cuando estamos frente a un cuadro como este ¿no? Sí, se habla del síndrome de Manchhausen un trastorno que provoca que una persona que cuida de otra como un enfermero o una enfermera con su paciente o incluso un padre o una madre con su hijo cause deliberadamente lesiones a la persona a la que cuida pero nunca quedó claro del todo esta noche hemos desenterrado el expediente de Jeanne Weber asesina en serie de niños que fue juzgada y condenada a permanecer en el sanatorio mental de Mareville en Nueva Caledonia en su habitación en 1909 ocurrió otro hecho insólito la asesina de niños la estranguladora de París se estranguló a sí misma muriendo mientras echaba espuma por la boca eso es lo que dice su expediente pero esto es posible hablemos con el doctor Miguel Ángel Pertierra es un prestigioso médico malagueño especialista en otorrinolariología y autor del libro La última puerta del editorial Oberon para resolver esta y otras dudas doctor buenas noches y bienvenido a la COPE Buenas noches y muchas gracias por la invitación todo un placer de estar con vosotros aquí y con vuestros oyentes En primer lugar ¿cómo se produce la muerte por estrangulamiento? Es decir ¿qué es lo que pasa en el cuerpo de la víctima? Bueno lo primero es la oclusión que nosotros llamamos el cierre de la vía aérea pensemos que donde uno respira es como una especie de tubería y bueno dependiendo donde se cierre esa tubería al final ocurre que el aire no entra al no entrar el aire se produce una deprivación de la entrada de oxígeno tan necesaria para nosotros y eso lleva a la muerte consiguiente y que si se perdura durante ese tiempo pues evidentemente la persona al no respirar va a fallecer sí o sí la verdad que es una una muerte difícil complicada y bueno y realmente no demasiado rápida doctor doctor se puede considerar a la muerte por estrangulamiento una forma dolorosa de morir pues sí la muerte por estrangulamiento sobre todo las dos principales que se pueden ocurrir que puede ser la muerte por rotura del hueso y hoy de que si nosotros nos vamos a la barbilla y la seguimos hacia detrás con nuestro dedo hay un hueso grande que lo adulto está petrificado está endurecido esa rotura esa obstrucción ese estrangulamiento perdóneme eso es lo que llamamos conocemos como la nuez está justo arriba precisamente está arriba y lo que se produce el estrangulamiento cuando alguien por ejemplo el estrangulador de Boston estrangulaba a su a su víctima pues con esa media o cuando alguien va a estrangular a otra persona pues con una con una cuerda o con una cadena ese es el normalmente por anatomía lo que lo que se se suele romper eso hace que se ocluya la vía aérea y entonces la persona fallece otro tipo de estrangulamiento puede ser precisamente donde dice la nuez el cartílago tiroides o justo debajo el cartílago el cartílago o hueso el cricoide o incluso la tráquea por aplastamiento de la misma y produce el mismo efecto en ambos casos bueno es muy doloroso pensemos que las zonas cervicales cualquier persona pues que hayan sufrido un simple traumatismo pues como ocurría antiguamente con el volante del coche o un pequeño golpe esta zona tiene unas terminaciones nerviosas muy amplias por lo cual es una muerte aparte de angustiante muy muy dolorosa doctor el expediente que hoy abrimos es de una francesa muere en el año 1909 en la documentación que hemos encontrado habla de que ella en el manicomio donde estaba ingresada finalmente se suicida estrangulándose una persona puede llegar a suicidarse por estrangulamiento bueno si es con las manos realmente resultaría bastante difícil a no ser que rompiese este hueso o este cartílago puesto pensemos que en el momento de la persona se produce el cierre de la vía aérea en el momento normalmente los tejidos vuelven otra vez a su nivel por las manos de esa misma persona ese mantenimiento del estrangulamiento justo antes de ello haría que que la persona pues no acabase asfixiada sino que lo normal es que a no ser que se produjese una rotura de la tráquea una rotura de ese hueso y ya digo que para hacer eso habría que imprimir una fuerza potenciada no solamente por las manos la verdad es que llamaría la atención y habría que ver justo donde esa persona ha imprimido esa presión pensemos que la anatomía humana no está preparada pues para autoinfligirse ese tipo de daño entonces habría que poner muchas dudas de que haya sido un intento lo que nosotros llamamos autolítico de una lesión propia y habría que estudiarlo imposible en esta vida pues digamos que no hay nada pero la verdad es que bastante improbable Miguel Ángel Pertierra doctor gracias por atenderme gracias y buenas noches muchísimas gracias a vosotros muy buenas noches un saludo José Manuel Frías nos encontramos la semana que viene gracias buenas noches dicen los especialistas que suicidarse por estrangulamiento es casi imposible ya que la persona queda inconsciente y las manos aflojan la tensión pero Jeanne Weber la estranguladora de París tenía demasiada experiencia en hacerlo en acabar con la vida de niños inocentes la última vez que actuó asumió a la vez el papel de víctima y de verdugo muriendo de ese modo entre las paredes de un manicomio